¿Por qué he tenido si no camino a solas? Y tú me has prometido que triunfaré en este mundo Ahora soy testigo que no ha pasado horas En que he vivido sin tu abrigo yo Aunque en malos caminos he pasado tiempos Y por cosas terrenas perdí a la paz en mí Y he reconocido que en las buenas y en las malas Desde mi niñez allí estabas tú Siempre has estado a mi lado Nunca me has dejado Marcando mi destino He visto tu mano Aunque en malos caminos andaba Jamás me he dejado Eres amigo Mi abrigo Siempre a mi lado Tu gracia nunca me ha dejado Y por fin ahora entiendo Realmente quien soy Aunque en malos caminos andaba Jamás me he dejado Tú eres amigo Mi abrigo Por más que las estrellas se alejen ya Y la envidia me quiere apagar Tu torrente de amor Me guiarás Por severo el camino Yo jamás olvido Que por más que he tenido Tú nunca te apartas de mí Y me has protegido Y me has protegido Y en las buenas Y en las malas Eres amigo Mi abrigo Eres amigo Mi abrigo Y nunca me has dejado Nunca me has dejado En el camino Siempre vas conmigo Siempre a mi lado Es mi destino Amigo Eres mi abrigo Nunca me has dejado En el camino Siempre vas conmigo Siempre a mi lado En mi destino Amigo Nunca me has dejado Por más severo el camino Eres mi amigo Sin ti no sé qué haría yo Eres tú mi inspiración Nunca me has dejado La duda y el temor Ya no reinarán Eres mi amigo Y me proteges Sé que tú me sostengas Nunca me has dejado Tú volveré a dudar Porque a mi lado estás Nunca me has dejado Este canto es para ti Mi fuerza siempre será Nunca me has dejado En el camino Siempre vas conmigo Siempre a mi lado En mi destino Amigo Eres mi abrigo En el camino Siempre vas conmigo Siempre a mi lado En mi destino Amigo